Hoy vamos a conocer un poco más del interior y de la estructura organizativa del Consejo Distrital de Medellín. En estas oficinas funcionan las tres comisiones permanentes que tiene el Consejo de la Ciudad. La Comisión Primera tiene, entre algunas de sus funciones más destacadas, adoptar el Plan de Desarrollo, el Plan de Ordenamiento Territorial, sus modificaciones, los instrumentos que los desarrolla, además de los estatutos de valorización. Las comisiones permanentes es donde se hace el estudio previo y las iniciativas legales y los proyectos de acuerdo. Allí se revisa su viabilidad jurídica y financiera. Estudiar el proyecto de acuerdo significa entonces tomar el articulado, la exposición de motivos y analizarlo a profundidad en una herramienta que tiene también el reglamento que son las comisiones de estudio. Y la decisión se hace a instancias de siete concejales que componen la Comisión Primera Permanente y ellos en una votación que es de carácter a veces nominal o ordinaria, se decide si se aprueba o no se aprueba los proyectos de acuerdo. Siendo el Plan de Desarrollo el proyecto de acuerdo más significativo. También estudia y decide sobre el Plan de Ordenamiento Territorial. El Plan de Ordenamiento Territorial es un instrumento de planificación de carácter físico que se enlaza con el Plan de Desarrollo a través del programa de ejecución del POT que se inserta dentro del Plan de Desarrollo. Esos dos instrumentos son los dos instrumentos de planificación más importantes que tiene el municipio. Sus desarrollos son, digamos, en tiempos diferentes. El Plan de Desarrollo tiene una evolución durante cuatro años. Estudia también elementos ambientales no incorporados al Plan de Desarrollo y la enajenación de bienes públicos como es el caso de las acciones y de la participación en empresas públicas donde el distrito tenga algún interés. Esta comisión la conforman el concejal Carlos Ríos, que es su presidente, y Daniel Duque, que es su vicepresidente. Además están los concejales Simón Pérez, Carlos Romero, Babington Flores, Sebastián López y la concejala Aura Marleni Arcillo. ¡Gracias!